Vamos al ámbito nacional, señor director, y es que Estado, según participación ciudadana, el Estado Dominicano es el responsable de la muerte de Chantal, que por no accionar o por accionar incorrectamente la Fiscalía pasó esto. Así lo expresó la Coordinadora de Participación Ciudadana, mientras observamos justamente uno de los últimos videos que fueron colgados en su cuenta de TikTok, la comunicadora Chantal Jiménez, donde incluso hacía un comentario alusivo a la muerte. ¡Oh Dios! Imágenes también de lo que fue su velatorio, imágenes desgarradoras. Caramba, es uno de los temas en la palestra. ¡Veamos! De violencia de género, se sabe que no se debe negociar con el victimario. Primero hubo un atentado previo. Lo que correspondía era una medida de cohesión a esa persona. Y hoy hubiese estado viva Chantal. Esa es la realidad. Que lo que vimos ahí fue, lamentablemente, cómo el Estado invisibilizó los derechos de esa mujer y cómo el Estado es responsable de la muerte por negligencia y por el accionar incorrecto de los fiscales frente a esto. Aquí es imposible pensar que en los casos de violencia de género, usted permita una negociación, usted permita negociar con el victimario, que pone en riesgo previamente la vida. Pero no solamente eso, usted negocia con el victimario, hace que la persona también retire la querella que había puesto, pero también le deja el arma. Y al dejarle el arma, ya es un indicio de que tú permites que el victimario, obviamente, ejerza violencia. Y ya lo vemos lo que pasó con el tema de Chantal. Y es una pena lo que vemos en el caso de Chantal, porque el caso de Chantal refleja de que ya no solamente es la única, es una constante y es diario, como vemos, en las estadísticas, en las noticias y en los periódicos, esas estadísticas que representan los casos de violencia de género de las mujeres frente a las mujeres y cómo las mujeres se han convertido, en parte, lamentablemente, de esas estadísticas frías. Pero mucho se debe a que primero sabemos que hay un tema claro de falta de educación en igualdad, que eso lo hemos hablado en constante, pero sobre todo el tema de prevención, salvaguardar los derechos y ya la propia persecución. Porque si usted tiene a una persona que ya hizo un previo atentado de asesinato y a la semana vemos el caso ya consumado, es el reflejo de que los procedimientos que se establecen para prevenir los casos de violencia, pues lo vemos ahí, lamentablemente. ¿Usted cree que debe haber sanciones para...? No solamente debe haber sanciones, primero debe haber una investigación seria y profunda, porque eso que pasa en el caso de Chantal es reflejo de lo que pasa en diario y lo vemos constante. Entonces, si pasó con Chantal, ¿cuántas otras mujeres han pasado por eso? ¿Cuántas otras mujeres son parte de esas estadísticas frías producto de la falta de accionar de un fiscal, producto de la invisibilización de un derecho y de la falta de salvaguardar esos derechos desde el Estado? Entonces, no solamente es investigación, es una investigación profunda, identificar las sanciones correspondientes y que cosas así no puedan volver a pasar. Miren, esto es un tema muy delicado y no es un tema desde ahora por la muerte de Chantal. Claro está, lamentamos profundamente lo que sucedió con esta muchacha, apenas 25 años de edad, todo un futuro por delante. Lamentamos lo que ocurrió con Chantal y lo que ha ocurrido con otras mujeres en el país. No es la primera vez. Este es un tema muy profundo, un tema que hay que tratarlo desde la conducta humana, desde la formación familiar. Y sobre todo, sí estamos de acuerdo en que en nuestro país deben de fortalecerse esas políticas desde el Ministerio de la Mujer y de todos aquellos organismos que tienen que ver con esto. Pero no se trata simplemente de atribuirle todo lo que pasó aquí, esa debilidad a la justicia dominicana. Es que hay que seguir creando estrategias, planeando todo esto, qué se puede hacer en este tipo de situación.